Música Monarcas Morelia no se conformará con clasificar a la liguilla, sino que buscará refrendar el liderato que mantiene en la tabla de puntos este viernes ante Monterrey, afirmó Carlos Bustos, director técnico del equipo michoacano. Ya estamos enfocados en el juego con Monterrey, va a ser un juego difícil, ha cambiado su forma de jugar y lo veo un equipo muy ordenado, haciendo esfuerzos parejos todos los jugadores. Pese a que los rayados ocupan la treceava posición, con solo 10 puntos, Monarcas no subestima a la cuadra regia. Es un rival muy ordenado, bien parado, que también está con la necesidad de sumar puntos y seguramente va a ser un partido de igual a igual acá. Si bien Carlos Bustos estima clasificar con 27 puntos, prevé conquistar más triunfos en las próximas fechas. Nosotros todo lo que podamos sacar de acá en adelante, todavía quedan 21 puntos muy importantes, el torneo está parejo, nosotros aspiramos a estar lo más arriba posible. Por su parte Federico Vilar, arquero rojía amarillo, destacó que es fundamental la concentración para mantener el buen ritmo del equipo. Todavía los objetivos no se han conseguido, entonces nosotros tenemos que mantenernos en el trabajo, con la misma humildad de siempre. El guardameta reconoció que el rival que en breve enfrentarán, representa un desafío. Nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro y sabemos que va a ser complejo porque el rival también necesita los puntos. El medio Edgar Andrade expresó su confianza en que Monarcas Morelia podrá dar los resultados previstos. Si seguimos sumando a tres, cada vez con menos jornadas nos acercamos más a la calificación, pero no solamente queremos eso, queremos calificar lo más arriba posible. Este viernes a las 19.30 horas en Morelia se enfrentará Monarcas con Monterrey en la jornada 11 de la Liga MX. En tanto los michoacanos lideran la tabla general con 20 puntos, los regios estarán en la posición 13 con 10 puntos. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.